Bueno muchachos, ¿cómo van? Bienvenidos a este nuevo video. Ya hemos visto que a través de esta opción de Code yo puedo ver lo que se está enviando, pero también existe acá, que casi no se ve, este botón que se llama Console. ¿Listo? Y acá yo puedo ver todo lo que está sucediendo. Imagínense que es como un proxy, por decirlo así, que va pintando todo lo que sucede. Entonces voy a limpiar un poco la petición y voy a enviarla nuevamente. Y acá se pueden mirar más información, más detallada, por decirlo así, de, por ejemplo, lo que se está enviando, las cabeceras, las respuestas, la cabecera, porque a veces enviamos peticiones, fallan y a veces el tema del debugging nos vuelve loco, pero con esta opción de consola podemos ver todo lo que se está enviando. ¿Listo? Entonces podemos detectar diferentes errores que podamos tener en nuestras peticiones. Y finalmente tenemos este response body. ¿Listo? Y aquí yo puedo cambiar un poco también el nivel de log. ¿Listo? Entonces vamos a ver, por ejemplo, acá vamos a hacer algo y es lo siguiente. Vamos a imprimir algo en esa consola. Entonces acá en test, si venimos a la pestaña de test, y yo le voy a decir console.log hola mundo. ¿Listo? Y voy a enviar nuevamente. Y acá podemos ver que se pinta lo que decimos acá. Entonces acá, por ejemplo, yo que les decía así, le podría decir, solo quiero ver los info. Pues claramente no está, porque estamos diciendo si era info y enviar a esto. Perdón, aquí lo cambié, info. ¿Sí? Estos son los niveles de log que podemos usar. ¿Listo? Warning. Bueno, si queremos imprimir algo que nos parezca importante y nos llame la atención que sea fácil de leer, podemos directamente cambiar el tipo de logueo usando el console.logse. ¿Listo? La opción que tengamos ahí. Y pues claramente podemos también seleccionarlos todos. ¿Listo? Entonces básicamente esta es una funcionalidad súper importante, sobre todo cuando queremos hacer debugging, cuando alguno está fallando y no sabemos qué está sucediendo. Y eso lo vamos a ver ahora que empecemos a, más bien en el siguiente video, donde vamos a empezar por fin a escribir nuestros test. ¡Gracias! ¡Gracias!